Oye, es en serio, tengo miedo, o sea, de nada más, ya con la sola cara, ya no sé qué va a pasar, qué va a suceder, pero Jack está con nosotros y me da mucho gusto, Jack. Muchísimas gracias, mucho gusto, Isis, de invitarme aquí a tu programa. Yo siempre he pensado que mi personaje, o Jack como tal, tiene la capacidad para desarrollar en el momento lo que dice, lo que habla, lo que hace, ¿no? Es, se llama improvisación, y bueno, cuento con ese don, afortunadamente, entonces, pues esa es parte fundamental de Jack, ¿no? El 80% en los shows de comedia, el 80% en todo lo que hago es improvisación, ¿no? Es inventar en ese momento. ¿Y ya cuánto tiempo lleva Jack existiendo? Pues ya son como Jack ocho años. Yo fui rechazado, yo fui rechazado a Ciudad de México, este, por Televisa, ¿eh? De lo que se perdieron. Fui rechazado en Televisa, me fueron a hacer una grabación y, este, dijeron no. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué pretexto tenía? No, güey, qué. Lo que pasa es que en aquel tiempo yo me inspiro de un personaje que se llama Jack Skellington, ¿no? Me inspiro de ese personaje por cuestiones emocionales. No, no porque el personaje me gustara o, no, no fue por cuestiones emocionales, por lo que sucede en la película y todo eso. Entonces me inspiro en ese personaje y, bueno, me empiezo a vestir como él y allá en la Ciudad de México va a Televisa, me graba y me dice, no puedes porque, este, es Jack Skellington, marca registrada, ¿no? Yo creo que la vida real de Jack Skellington es esta, ¿no? O sea, güey, este es el que yo quisiera ser. Exacto. El que le puede ser chiquitita, bonita, hermosa, mamacita, arbolito donde salió la maderita, hacer la cubita donde te besó tu mamacita, ¿no? ¡Qué bonito! Que no se atreve, que no se atreve a ser Alejandro, ¿no? Porque si no lo mandan a... Es más reprimido, es más serio, es más... Entonces brota este alter ego. Eres pionero en lo que estás haciendo. Yo, yo, yo hice televisión hace tiempo, bueno, yo aprendí, yo llego a Veracruz, a este... Yo llegué mal, ¿no? Yo llegué, yo tenía un problema de adicciones, alcoholismo y droga de adicción, y yo llegué aquí a reafirmar mi problema, ¿no? ¿El alcoholismo y droga de adicción? ¿Cuánto tiempo estuviste metido en eso? Ajá. Veinte años. Veinte años metido. Claro, los últimos años de esos veinte, pues fueron más compulsivos, ¿no? Ya, ya hubieron situaciones muy complicadas. ¿Y qué, qué te hizo salir de, de, de estos problemas? Mira, yo, yo creo que, y siempre lo voy a decir, fue Dios, ¿no? A mí me recogen del, del, del suelo, después de haber tenido el programa de televisión del chuvella que me da cable, de, después de haber tenido un rating bastante fuerte, este, el programa se comparaba con, con un programa muy famoso, va a ser del hogar, este, eh, eh, perro el piso, porque es muy fácil, en este ambiente perder el piso, muy fácil. ¡Wow! Algo sucedió ahí, milité seis veces en el Grupo Alcohólicos Anónimos, y algo sucedió en ese lugar que me cambió completamente la vida, ¿no? Que, eh, recuperé todo, recuperé, Dios me, me vuelve a bendecir, está, o sea, bien difícil, ¿no? Después de ser un personaje caente, la gente ya no confía en ti, ya no cree en ti, de repente, tratar de resurgir, y de repente da show sin beber alcohol, y el mensaje que, que deja esta, esta situación que yo viví, pues es clara, ¿no? Eh, se puede salir, y se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y hoy tengo, eh, he hecho grandes cosas, Dios sabe que, pues me ha puesto en el lugar correcto. ¡Gracias!